¿Cómo se dice tener un buen día, una buena semana, un buen fin de semana en alemán? Digo estas frases muchísimas veces a la semana en mis stories, pero aún así me sigue llegando la pregunta, así que hoy vamos a solucionarla. Para desear un buen día, una buena semana o lo que sea, simplemente podemos decir buen día, buena semana, buen fin de semana y siempre utilizaremos el acusativo. Einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Pero para hacer la frase más completa utilizaremos el imperativo del verbo haben, tener. Y vamos a hacer la distinción entre tres personas, tú, hab, vosotros, vosotras, habt, o usted, ustedes, haben, sie. Unimos todo y queda. Habt einen schönen Tag, habt ein schönes Wochenende, haben sie eine schöne Woche. Por supuesto hay más formas y alternativas en las que podemos decir esta frase, así que... ¿Se te ocurre alguna? Schreibs in die Kommentare. Tschüssi!